Uno se queda sin palabras hermano, un partido ganado, un partido donde lo tenemos controlado, un árbitro que nos arrincona y la verdad le voy a decir así, después de nosotros perdimos por nuestros propios méritos, porque el fútbol se usa la maña, no lo usamos, hay que perder tiempo, hay que hacer todo lo que hacen los demás equipos, Zapriza, La Liga, Heredia y todo el mundo, cuando usted está ganando faltan ya 30 segundos, faltan minutos, hay que perder tiempo y le digo la verdad, no tenemos la experiencia ni la escuela para hacer eso. De esta manera uno de los dueños del equipo de Aspuma, Germán Chinchilla, reconoció que el encuentro el domingo en casa les faltó experiencia. El cuadro sureño supo ser rival en el compromiso, pero al final dejaron escapar el triunfo pues perdieron casi al cierre. Con el empate 2 por 2 el Aspuma solo logró un punto, ubicándose en la posición 10 con 13 puntos. Quedamos a 3 otra vez de Limón, Belén va perdiendo, todo se acomodaba y no entendemos de que el fútbol se ocupa la inteligencia también para manejar los partidos y nosotros no supimos manejar eso, no supimos controlar un asedio de 5 minutos, pero no era un asedio completo, sino que nosotros mismos hicimos que ellos hicieran el asedio, porque nosotros mismos nos paramos mal en momentos. Chinchilla cree necesario que el equipo tiene que pensar más y no perder opciones al final del compromiso, que deben evitar que el equipo contrario se aproveche. Nosotros vimos que retrocedíamos unas faltas que el árbitro en realidad está diciendo pitalas, y aparte de eso que ni haría ni faltas y son faltas para ellos, y nos hacen eso y nos quitan 3 puntos, 2 puntos más que perdemos y nos dejaba igual. Y ahora venir a jugar contra esa prisa otra vez, partido complicado, un partido difícil, pero tenemos que otra vez tratar de salir a ganar, a luchar y a no, como dicen, brazos a torcer y no rendirnos, no nos vamos a rendir, pero yo ojalá que mis muchachos entiendan que el fútbol se ocupa un poco la maña.